Hay aproximadamente 10, 12 países, más de 30 de la región, que cuentan con algún instrumento de política pública para el desarrollo sectorial, pesca y acuicultura. Esperamos que el resto de los países también, con la misma conciencia, haga un diagnóstico sectorial cuando se tiene muy claro el rumbo, los programas, los proyectos estratégicos, que vaya acompañado un presupuesto suficiente y que vaya acompañado con una estructura de implementación inclusiva, con usuarios de los recursos inclusiva, con un enfoque de género, respetando los derechos históricos de poblaciones indígenas. Hay un incremento real en el consumo de pescado que es muy asimétrico en la región, es muy asimétrico, hay países como Guyana, que consume más de 30 kilos per cápita, o Perú, con más de 20 kilos, 23 kilos, y hay otros países con un consumo mucho muy bajo, como Bolivia o Guatemala. Como una estrategia para estimular el consumo, la inclusión del pescado en los programas de alimentación escolar. Eso es fundamental, lo hemos evidenciado como FAO, con diversos proyectos piloto en varios países de la región. Creo que debemos hacer esfuerzos importantes también para incorporar al espectro de alimentos acuáticos, aquellas especies que hoy tal vez son consideradas como de baja calidad, y sin embargo su perfil nutricional es excelente, supera a veces en mucho a especies consideradas de alta calidad en los mercados. Debemos estimular el consumo de pescado de manera responsable, de tal manera que los pequeños productores sobre todo se beneficien de este proceso. ¡Gracias!